Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar cómo Jota Jordi explota brutalmente contra Ken, contra Karma Barcelona y el por qué. Porque se ha destapado todo lo que iba a cobrar Leo Messi en el FC Barcelona y el por qué no se pudo quedar en el Barça la última temporada y se marchó al PSG. Y es que Laporta, cuando dio el abrazo a Leo Messi, al maniquí, que dijo te voy a hacer una oferta que jamás vas a poder rechazar, era totalmente mentira. Era para ganar las elecciones. Laporta fue un mentiroso y tuvo que decir eso para ganarlas. Y entonces se han enfrentado Jota Jordi y Karma Barcelona. ¿Por qué? Porque Messi estaba cobrando 175 millones de euros anuales más prima de fichaje cada vez que renovaba por el Barça. Y claro, tras destaparse todo esto, Karma Barcelona no le quedaba más que decir otra cosa. Y Jota Jordi dijo cómo el Barcelona iba a pagar este, vamos, dineral, teniendo la deuda que tenía, que Messi se tenía que haber marchado antes, porque por mucho que fuera un gran jugador, le estaba endeudando al FC Barcelona. Y claro, enfrentamiento entre Karma Barceló, Jota Jordi, Josep Pedrol también se mete en la segunda parte que vamos a ver contra Karma Barceló y muchos tertulianos del chiringuito. También comentan sobre esto más de 10 minutos que vamos a ver de vídeo entre Messi, Karma Barceló, Jota Jordi, Pedrol. Esto es impresionante el vídeo de hoy. Así que os recomiendo que me dejéis un like si os gusta el contenido diario que hacemos, ya que así apoyáis muchísimo a este canal, a Fútbol con Roberto. Ya sabéis, si queréis que conectamos este canal a más madristas, coméntame quién tiene razón, si también Messi debería de cobrar todo lo que estaba cobrando en el Barça, que también estaba cobrando un 0% de derechos de imagen. El FC Barcelona sobre Messi, todo se lo llevaba el astro argentino. Y ahora sí que sí, no olvidéis de suscribiros para no perderos más vídeos como este. Arrancamos con el vídeo. Jota, te veo muy anti-Messi últimamente cuando estabas llorando tú con él, aquel día también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no es que sea anti-Messi, es que yo soy del Barça. Y yo también. Ya, pero yo te digo, si a mí me da la elegir... Pero tú eres del Barça que te conviene ser. No, no, no. Te conviene ser del Barça de Eduard Romeu. Por lo que yo veo, porque vamos, del Barça de Messi no te veo yo que seas. Si a mí me da la elegir entre la continuidad del mejor jugador de la historia del fútbol o que el Barça, mi Barça, pueda seguir compitiendo, yo elijo el Barça. Eso no lo decías tú. No, porque yo no sabía los números. Tú no decías que los números de Messi iban a hundir al Barça. No, eso no lo decías tú, lo dices ahora. No lo decías hace tres años. Porque antes no se sabían los números, ¿tú lo sabías? Hombre, perdona, los mismos números... ¿Me lo sabías, no? Es lo que dijo Laporta, ¿no? No hay dinero. ¿Alguien sabía los números? ¿Alguien sabía? Hasta que abrieron la puerta de Bartomeu, que hay mucha gente... No, no me puedo olvidar de Bartomeu, porque estamos como estamos por culpa de Bartomeu. No, 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 no me puedo olvidar de Bartomeu. No, yo tampoco me olvido de Bartomeu. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los demás... Ni de Montal, no me olvido de ningún presidente del Barça, porque todos han dejado una herencia. Eso está clarísimo. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los que están ahora entren, ¿cuándo sabemos los números? Antes todos pedíamos la contada de Messi, es que no estamos locos. Los números de la renovación de Messi, los números de la renovación de Messi, y lo que iba a costar o no costar Messi en verano, lo sabíamos, yo y todos. No tiene nada que ver con la herencia, tiene que ver con el Messi que venía a renovar. Y tú aquí, Jota, como muchos, como muchísimos... Como todos, como todos. Hubo gente que entendió, que entendió teóricamente lo que estaban haciendo, teóricamente lo entendió, hubo una minoría. Sí, claro. Pero te digo yo que tú ahora entiendes muchísimo mejor que entonces la situación de Messi, y me llama la atención. Pues que es muy sencillo. No, pero déjame, está mal el rótulo del Barça, no se lo podía permitir gratis, gratis sí se lo podía permitir, gratis sí. Sí, claro, gratis sí. Digamos que Messi nunca ofreció jugar gratis, es que hemos puesto el rótulo que no estaba. Sí, perdón. Pero que es mucho más sencillo, o sea, en el momento que entra a nivel lo que hay, no se pueden permitir a Messi. Sí, a ver, de verdad, ¿tú crees que Laporta quería que continuara Messi? ¿Quién no se puede permitir al mejor jugador del mundo, que es el activo principal del club? Oye, de verdad, oye, por favor, que no es difícil de entender que no es muy difícil de entender un jugador... Pero de verdad que no es muy difícil de entender un jugador que cobra 150 millones de euros al año, y la situación económica del club, pues no te lo puedes permitir. Te pregunto otra vez. ¿Le dieron la opción? ¿Le dieron la opción o es verdad que se tuvieron que clavar los números del parque? Karma, 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 que es más sencillo. No, no, pregunto al señor Romeu, si lo pregunto al señor Romeu, señor Romeu, ¿a usted le vinieron con los números innegociables sí o no, señor Romeu? Karma, 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 que es más sencillo. ¿Tú crees? Claro, pero aparte... Pero aparte, ¿tú crees que Laporta quería que continuara Messi? Lo dudo. No hay ningún culé en el mundo que no quería que continuara Messi. Pero no se podía. Y la persona encargada de la economía del club, que le tendríamos que agradecer... Pregunto la cosa. ¿Víctor Font? Claro. A lo mejor estaríamos jugando en tercera división. Conclusión. No podía seguir. Víctor Font no se le abrazó al maniquí. ¿No le besó? Claro. Una imagen inédita, que habría que poner después de 18 años en este programa. Le habló, le habló. A ver si la sacas, sácala hoy. Vale, la voy a buscar, pero le habló. Yo no la he visto. Sabían que no podían... Una imagen que ha visto a José Álvarez. No había ningún culé en el mundo que no quería que Messi continuara. Es que todos los culés del mundo queríamos. Pero cuando tú entras y ves lo que hay, tienes que elegir entre el club o un jugador. Es muy sencillo. Una cosa que no estuvo bien. Una cosa que igual no estuvo bien. Porque sí que es verdad que utilizó el nombre de Messi para ganar la selección. Sí, sí, sí. Os prometo la continuidad de Messi. Eso fueron votos, querido. Votos. Aporta no gana por el abrazo al maniquí. Ayuda. Y Víctor Font no habló de Messi. Igual. Y Toni Fresh habló de Messi. También. Entonces todos utilizaron a Messi. ¿Quién ganó? ¿Messi a quién fue a votar? Públicamente. Públicamente no. Públicamente. Todo el mundo supo implícitamente que fue con el niño a votar. Hombre, eso suman votos. Ninguno contó la verdad. Todos sabían que el Barça no se lo podía permitir. Al final esto fue aguantar el teatrillo. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Porque, hombre, yo me pongo en su lugar y tiene que ser complicado llegar y decir, desde el minuto uno, no. Lo de Messi, que se olvide de todo el mundo, que no puede ser. Aguantaron el teatrillo y unos lo aguantaron peor que otros. Lo de Karma Barceló diciendo, ¿quién no se puede permitir tener en la plantilla a Leo Messi, mejor jugador de la historia? Pero vamos, del mundo, de cualquier club, pues evidentemente se paga 175 millones anuales. Si cada año le renuevas por más dinero que se iba a convertir ya en 200 millones que tenía que pagar el Barça por Leo Messi, más luego cada año diciendo, no, me voy, no, me quedo. No, pues prima de fichaje por quedarte. O sea, ganas, venga, 300 millones, pero es que aún así te vamos a dar prima de fichaje. Se piensa que es Mbappé con el PSG, Messi con el PSG, Neymar con el PSG, que como tienen petrodólares, pues pueden darle prima de fichaje. No, que me voy, no. Vale, pues espera, te doy 60 millones y renuevas también y te aumento también el dinero. El Barcelona, presuntamente, no, era los petrodólares de Cataluña. Y se ha convertido en que no es ni petrodólares ni Cataluña, sino que tiene una deuda que ahora parece que la han quitado, no se sabe cómo, ¿vale? Pero la deuda ahora ya la han solventado, ya tienen la regla 1-1 y pueden fichar. Claro, porque lo de Lewandowski no era fichaje, o sea, se gastan 50 millones de euros y luego 20 o 30 anuales y no es fichaje. Víctor Roque no es fichaje. Yo lo de la regla 1-1 de la liga que me lo explique alguien, porque presuntamente no podía fichar el Barcelona. Y Lewandowski es dinero, Víctor Roque es dinero. Que alguien me explique en comentarios, si la sabe, que por qué podía hacer fichajes y luego ahora con la regla 1-1 pueden hacer fichajes. Es decir, o sea, antes no podían, pero lo hacen y ahora pueden y lo van a hacer. Que alguien me lo explique o es que algo me estoy perdiendo, ¿no? Porque puede ser que me lo esté perdiendo. Pero es que encima, nada, ahora de los 100 millones que les iban a dar al Barcelona, que ya denunció el Barcelona, porque lo que hizo dos veces seguidas, que esto es muy denunciable, es decir, vale, me van a pagar 100 millones de euros, ¿vale? No cobró 100 millones de euros, cobró 20, 20. Esto lo hizo en dos ocasiones el Barcelona. Y claro, con esos 100 millones que le iban a entregar directamente, ¿vale? Pues ahora van a inscribir a cualquier jugador. Pero es que la cosa que rompieron dos veces el contrato y esos 100 millones no aparecieron ni en un año ni en el siguiente cuando lo vendió. O sea, es decir, que han estado jugando con jugadores pagándoles lo que no deberían porque ese dinero no lo tenían, ¿vale? Dos veces rompen el contrato, es decir, que son 80 más 80, 160 millones de euros que presuntamente iba a tener el Barça, rompe el contrato y dicen, no, 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 ahora lo vamos a volver a vender. O sea, es decir, tenéis jugadores por encima de vuestras posibilidades porque ese dinero no lo tenéis y la Liga no hace nada. O sea, la Liga no hace nada. Que alguien me lo explique porque entre la regla 1-1 y lo que vende y corta el Barcelona con... Bueno, no sé de dónde saca el dinero, ¿vale? Pero lo va a tener y luego se echa para atrás. No, rompo el contrato. Pues entonces esos jugadores no pueden estar inscritos durante una temporada del FC Barcelona. Pero es que aquí no queda todo esto, sino es que sigue más la polémica porque Pedrón se mete de por medio y dice verdades como panes. Que para inscribir a Messi teníamos que pasar por el túo de firmar una operación muy perjudicial para el Barça y en aquel momento se nos hubiese concedido esa subjetividad que decimos de poderlo inscribir. El Barça no se podía permitir a Leo Messi. Es así de... Con ese contrato. En ese contexto. Con el contrato que tenía Messi, el Barça no podía hacer la inscripción, el Barça no podría competir. Claro, y si alguien quiere jugar gratis, me lo tiene que proponer él, ¿no? No puedo decirle a usted, juegue gratis, ¿no? O sea, alguna vez se ha dicho, ¿no? Es que hubiese jugado gratis. Bueno, a mí nunca se me propuso eso. A mí se ve, no, 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 no me la Liga. Lo primero que dijo lo de que juegue gratis fue en una misura de radio, que a mí me pareció alucinante. Pero que ahora el vicepresidente deportivo, un señor con mucho sein, como es Eduard Romeo, que me consta, que vuelva a sacar otra vez el tema de que un trabajador me diga que si quiere que puede trabajar gratis, él en su empresa cobra. Yo he escuchado en los debates decir, Messi habría jugado gratis si se lo hubiesen pedido. ¿Qué? Yo lo he escuchado aquí. ¿Por qué él lo ha dicho? Por barcelonismo. Pues está diciendo él. Pero él está diciendo que se lo... No, no, perdóname. Lo tenemos que pedírselo nosotros. Él lo tiene que haber dicho. A ver, pero vamos a ver. Yo en el momento que él... ¿Has escuchado aquí en este programa? Sí, sí, sí. Habría jugado gratis por barcelonismo y Laporta nunca se lo pidió. Aquí lo he escuchado. Nadie le pidió que jugara gratis. Pero a Messi nunca. Y él dice, hombre, Laporta no tiene que pedírselo. Claro. Tiene que ofrecer él si quiere. Claro. Es lógico. Y la persona encargada de la economía del club, si a mí me dice, es que era perjudicial para el Barça, me sobra todo lo demás. ¿Tú te lo crees todo, hijo mío? No. A ver, uno de los activos más importantes del club, con lo que genera Messi, con lo que supone Messi... ¿Qué genera Messi? Pero aparte... Por el tiempo crea todo. Es que la situación del Barça es la que es. Y ahí lo sabemos todos. Teóricamente ahora estamos muchísimo mejor, ¿no? Estamos hablando de hace tres años. Y en ese momento, hace tres años, el Barça estaba mucho peor que ahora. Si me dice que es perjudicial para el club, yo, como lo que quiero es el bien del club, yo, ni Messi, ni que se ponga por delante. Era no renovarle. No se podía. Es que no se podía. Llámalo como quiera, Josep, que es un señor que vino en chancletas desde Ibiza para firmar una renovación y volverse otra vez de vacaciones tan contento, y se encontró con que le dijeron a Padeu. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que este señor encima tenga que decir que quiero jugar gratis. Decía una cosa que el Barça no podía pagar, ¿qué cobraba Messi? ¿75 millones? ¿150 millones? ¿El Barça le pagaba 150 millones al año? ¿Qué estaba diciendo eso? Brutos, brutos. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿El Barça le pagaba 150 millones al año? Eran más de 500 en otras temporadas. ¿150 al año? No lo sé. No sé si chancletas o no chancletas. Digo, el Barça le pagaba 150 millones al año y con los derechos de imagen 100% para él. Y prima de renovación 90 millones y prima de fidelidad 80 millones, que salía que en 4 años eran 530 millones. Es posible que continuase. Es que era un error haberle pagado más que en el PSG. Yo de verdad, yo prefiero... El PSG le pagaba ni la mitad. Yo, a pesar de que... No puede ser que se vaya cobrando menos de la mitad en el PSG. Menos de la mitad. Claro. Es que... La última frase es clave. Ex vicepresidente económico del Barça. La última frase es clave. Lo he dejado hace dos meses. Gracias. Estuvo hablando de Messi y con Messi. Es el tipo, la persona que mejor conoce la situación económica del club. Que para inscribir a Messi teníamos que pasar por el tour de firmar una operación muy perjudicial para el Barça. Y en aquel momento se nos hubiese concedido esa subjetividad que decimos de poderlo inscribir. El Barça no se podía permitir a Leo Messi. Es así de... En ese contexto. Con el contrato que tenía Messi, el Barça no podía hacer esa inscripción, el Barça no podría competir. Y si alguien quiere jugar gratis, me lo tiene que proponer él, ¿no? No puede decirle usted, juegue gratis, ¿no? O sea, alguna vez se ha dicho, ¿no? Es que hubiese jugado gratis. Bueno, a mí nunca se me propuso eso. A mí se me... No, pusieron unos números a la liga. Y los números no le cuadraban. A mí me propusieron unos números. Esto es lo que hay. Está diciendo que llegó el padre de Leo Messi y le dijo, esto es lo que hay. Pero... Me propusieron unos números, dice él, ¿eh? Ojalá Jorge Messi aparezca y diga, no es cierto. No propusimos nada. Pero Josep... No se me ofreció nada. Me propusieron unos números. Y como no se aceptó, y dice karma que vino Messi de chacleta con chacletas de Ibiza, a los dos días tenía un contrato redactado listo para firmar con el PSG. Eso no tiene nada que ver. Con el PSG. No, no, no. Por eso digo, se solucionó el contrato con el PSG, que eran 30 millones netos, 60 millones brutos, que era lo que cobraba Messi en el PSG. Pero escúchame, Edu, ¿qué tú viste a este hombre llorando, llorando desesperado? Porque lo último que quería en ese momento era marcharse en el Barça, por favor. El mejor jugador del mundo tiene un contrato al día siguiente en la mesa, por favor. Perdóname, es muy difícil. El PSG no se firma en dos días, ¿eh? ¿Qué decir de este fragmento? Que cuando Messi le decían, eres dios, eres astro argentino, es barcelonista, es culé, lleva de los 10, 12 años en el Camp Barça, se va a quedar en el Barça. Que se baje el salario, mientras que la pandemia, ¿vale? Se rebajaban el salario dos veces cada jugador, Piqué, Busquets, Jordi Alba, ese mismo que ahora se iba a todos sus amiguitos a Estados Unidos, ese mismo el astro argentino, ¿vale? No quería rebajarse el sueldo. No quería rebajarse. Y claro, mientras que otros cobraban mucho menos, para poder tener a Messi, rebajan el sueldo a unos, y Messi se marcha sin querer rebajarse nada. Porque no ofreció ni un 20, ni un 15, ni un 30, ni un 50%. Tanto culé que se quería quedar en el Barcelona hasta jugando gratis. Él ni lo dijo. Dijo, ¿que voy a estar yo jugando gratis? ¿Un año? ¿Aquí? No, 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 no. Yo me voy al PSG y sigo cobrando. Y que me den más dinero. Y luego me voy a Estados Unidos y sigo cobrando también. Pues ese mismo que se ríe del Barcelona, que era el Dios, el Mesías, el Goat, la Cabra, ese mismo es el que deja al Barça sin cero euros, ¿vale? Porque podía haber firmado un contrato antes, o marcharse antes, como a Cristiano Ronaldo. Te quieres ir por 100 millones, te paga la Juve, se lo da al Madrid y ya está. Y dejó esto. O sea, lo mismo que Mbappé al PSG, que ha dejado esto. Porque podía haberlo fichado por 100 millones, 200 millones. Messi se marchó por esto, pagándole al Barcelona. O sea, quitándole a Neymar, a Messi, a Dembélé, el tridente del Barcelona, los tres. ¿Y qué ha hecho el Barça? A partir de ahí, empicado. Cayó en picado, porque por mucho que le dio dinero, desgastó, malgastó dinero en otros jugadores, y ahora está en quiebra técnica. Pero nada, aquí seguimos. Es que, y más que se destapará, porque aquí el ex vicepresidente económico del Barça, Eduardo Romeo, este mismo, es el que puede dar más datos en el siguiente solo parácules. Así que vamos a estar muy expectantes de todo lo que va a decir en el siguiente vídeo, que también estaremos pendientes. Os agradezco un like si os ha gustado esta actualización de Leo Messi, de lo que ha dicho el ex vicepresidente, y para apoyar este tipo de vídeos, solo es un like, comentarme la opinión que tenéis sobre este vídeo, y suscribiros para no perderos más vídeos como este. Ahora, acabamos, y nos vemos mañana. A la misma hora. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.